¡Vamos! ¡Vamos! Vamos sin amor Me gusta mucho tu sabor Soy rojo con tu corazón Vamos a hacer tu limón Dame de tu ilusión Vamos mi amor Te quiero, puta Te quiero, puta Te rindo un, dos, tres Te espero otra vez Te rindo un, dos, tres Mi corazón Te quiero, puta Te quiero, puta Más, 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 por favor Más, 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 sí, sí, señor Más, 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 sí, sí, señor Te rindo un, dos, tres Te rindo un, dos, tres Se romlar, por favor Más, 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 sí, sí, señor Sí, sí, señor Te quiero ocultar Te quiero ocultar Te quiero ocultar Te quiero ocultar